Mi querido Capricornio, mis caprichudos, los que vienen ahí echando tumbos, vienen jalando la carreta, estás haciendo ya proyectos para el próximo año, vienen cosas interesantes, cuando te levantes, ahora sí que bendice a los cuatro puntos cardinales, haz una meditación de paz, de armonía, porque tú te tienes que estar depurando mucho, cuidado con problemas de cabeza, de emociones y hay decisiones que ya están, ahora sí que en tu bolsillo, en tu mano, para que sea un éxito y todo se logre. Capricornio.